Bueno, ya estamos aquí. Empezamos con nuestra serie de entrevistas el día de hoy. Hay varias, para que se quede usted con nosotros. Y mire, vamos a hablar de árboles. Está con nosotros Mónica Elías. No sé si usted la recuerda. Mónica estuvo participando en temas aquí el año pasado con asuntos ambientales. Ella es diseñadora de paisajes, diseñadora paisajística es el tema. De profesión soy diseñadora ambiental. Ambiental. Y me he especializado en el diseño urbano ambiental, en el paisaje urbano. Pero ahora Mónica tienes una representación de una organización nueva que está conformándose a nivel nacional. Sí. Bueno, primero agradecerte el espacio que nos das para platicarles de la Asociación Mexicana de Arboricultura. 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 La AMA, así se llama. La Asociación Mexicana de Arboricultura. Que somos un capítulo de la Sociedad Internacional de Arboricultura. Para contextualizar un poco, la ISA, que es la Asociación Internacional, tiene más de 90 años que se fundó en Connecticut. Se juntaron para hablar sobre el tema del árbol en la ciudad, que es muy diferente al árbol forestal. Y bueno, las ciudades han ido cambiando, la implicación que tiene la ciudad ha ido cambiando. Y en el 99, o sea, nosotros tenemos 17 años que se funda la Asociación Mexicana de Arboricultura, perteneciente a la ISA. Y bueno, ahorita, el año pasado, en el febrero, se genera la Delegación Noreste. Y en octubre de este año, perdón, del año pasado también, se genera la Delegación Bajío. ¿Qué quiere decir? Están extendiéndose a nivel nacional, organizando a profesionistas que tienen que ver con el tema, que antes estaban por ahí sueltos. Exactamente. Y creo, porque cuando hemos ido, por ejemplo, en febrero, fuimos a un grupo a Monterrey, y era un grupo muy numeroso de León, ¿no? Guanajuato, León en específico, ha tenido como una espunta de lanza en este tema del arbolado. Y por eso, rápidamente… Se dan muchos debates aquí sobre el tema, y yo te quiero preguntarte de eso, pero primero platicamos de la asociación. Yo creo que ahorita León, en especial, es tierra fértil para el tema del manejo del arbolado, por una labor que ha hecho creo que las organizaciones civiles, como desde FURA, MISQUITES y MUERDA, o exacto, que no es el papel que la AMA tiene. No, ustedes son técnicos. Es técnico, es ver el árbol de una manera técnica, diagnósticos de una manera técnica, más allá de esta pasión de salvar el árbol, pero creo que esa labor que han hecho estos organismos han sido lo que ahorita te da que la gente está como muy involucrada en el tema. Aquí llegaron un grupo de señoras de Boulevard Hidalgo, que se constituyeron en una organización. Ellas no son ambientalistas, son vecinos del lugar. Déjalo plantado, no se me olvide el nombre, porque temían que les quitarán los árboles con las obras del SID. Entonces, tienes razón, en León hay una mayor conciencia hoy por este tema. Yo creo que ya el que tú te molestes porque están quitando árboles, porque los están dañando, eso para nosotros como asociación ha sido genial, porque nos permite poder entrar en esta parte técnica, decir, bueno, sí, y es ahí donde entran ya estas cuestiones de arboricultura. ¿Cuál va a ser la agenda de la AMA, de la Asociación Mexicana de Arboricultura? ¿Cómo se manejarían ustedes? Sí, mira, nuestra visión como delegación es vernos como un organismo que pueda ser líder en el tema del manejo del arbolado urbano. Ahí es asesorar a gobiernos, pero también a particulares. Y a particulares, para poderte asociar a la AMA, puedes tener cualquier profesión, incluso es como tener el interés, o trabajas ya en algún tema con el arbolado, o como tú dices, estas señoras que a lo mejor están interesadas en saber más del arbolado, entonces estamos abiertos a recibir y a capacitar en el tema del manejo técnico del arbolado. Ahorita, muchos de nuestros asociados son consultores de gobierno, son investigadores, son trabajadores del árbol, son viveristas, entonces son productores de árboles. Entonces, es como cerrar el ciclo en cada uno de estos actores del arbolado urbano. Ahora, de repente vemos que hablamos de reforestación, pero como que no es cualquier cosa, no es agarrar y sembrar arbolitos de cualquier tipo, de cualquier especie. Cada zona tiene una peculiaridad o una flora local que se daría mejor que otras. Sí, de hecho un lema de la AMA es el árbol adecuado en el lugar adecuado. El árbol no te genera problemas, los problemas son cuando los plantas en un lugar que no es adecuado, y la ciudad tiene todos los factores inhóspitos para un árbol, compactación de suelo, tienes cableado tanto subterráneo como aéreo. Mala calidad del aire. Mala calidad del aire. Bueno, esas ya son consecuencias de la falta de árboles, pero bueno, también lo afectan. Entonces, es como ver en esta cuestión, incluso más allá de esta corriente del árbol nativo, que también estamos de acuerdo en eso, pero más allá de eso, el árbol nativo en la ciudad se vuelve un árbol introducido, porque sus condiciones de crecimiento son diferentes. Entonces, lo interesante ahorita incluso… Pero de repente hay funcionarios que toman una decisión y compran cientos o miles de árboles para, no sé, reponer algún daño que se lanzó, pero como que no, a veces no hay criterios técnicos. Claro, fíjate que yo creo que ahorita, por eso creo que nosotros no nos vemos hasta que no te comparas, ¿no? A nivel nacional, cuando hemos estado en sesiones nacionales, hemos visto en que en León sí hay un pasito adelante, incluso a lo mejor es poco a poco y no se va a ver ahorita de tajo muchas acciones, pero unas acciones importantes que se hicieron fue en el reglamento, en la administración pasada, que quizás no tienen una… no ves ahorita resultados tan pronto, pero ya ahí te especifica en dos artículos, 217 y 219, te especifica que el manejo del arbolado urbano lo tendrán que hacer especialistas certificados o especialistas en el manejo de arbolado urbano. El problema del manejo del árbol urbano es que todas las profesiones las queremos adjudicar, ¿no? Un biólogo dice, bueno, están dentro de mi área y yo lo tomo, el agrónomo también, el paisajista también, y realmente es muy específico el trabajo del árbol urbano, tienes que estudiar para eso, ¿no? Es como el doctor de los árboles. Entonces, la AMA se enfocará más a este tema, árboles urbanos. De hecho, es la función, el árbol en la ciudad. ¿Y qué? Habría que partir de un diagnóstico, me imagino. Sí, claro. Ahora, ¿es Bajío? No solo es León, son varias ciudades. La delegación estamos conformados por Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato. Ahorita vamos a tener próximamente un curso y vienen muchas personas de Salamanca, parques y jardines de Salamanca, de Querétaro. Pero ahorita existe en Querétaro una… empieza como la mecha Aprender, hay dos asociados, pero ya vienen cuatro y ya tenemos una cita con el Colegio de Biólogos de Querétaro para generar un convenio de participación en la capacitación con ellos. Entonces, creo que hay poco a poco… Platícame del curso para informar incluso a otros posibles interesados. Sí, claro. De hecho, en nuestra página de Facebook van a tener ahí la información, pero el curso está… La página es AMA. AMA Bajío Arboricultura. Y ahí tenemos… el primer curso es este fin de semana, está en dos módulos, en preparación a la certificación. Te comento que ahorita la ISA, la Sociedad Internacional, tiene más de 20 mil socios y 23 países… o 32 países, perdón, asociados con capítulos. México es uno de ellos, con la AMA. En México tenemos a nivel nacional también somos alrededor de 150 asociados y en León, perdón, en la delegación Bajío, somos ya alrededor de 30 socios. De esos ahorita cinco certificados en la delegación Bajío. Y que ya podrían asesorar a… Sí, pero queremos que haya más personas certificadas. Entonces, este curso está en preparación a personas que quieran certificarse. ¿Trabajan con universidades también? Estamos ahorita trabajando, generando lo que es la vinculación estratégica con universidades. Estamos trabajando con la SAE, con la Iberoamericana y con los Politécnicos, porque una de nuestras estrategias dentro de la visión es poder generar una licenciatura en arboricultura que pueda profesionalizarse esta actividad. A ver, Mónica, dos preguntas. Para todo, como siempre, se requiere presupuesto. O sea, tomar decisiones correctas también es invertirle recursos. Entonces, desde contratar al especialista certificado hasta, bueno, ir por los árboles que haga falta con la calidad necesaria. El árbol de calidad, claro. ¿Están nuestras ciudades tomando en cuenta eso cuando programan y destinan sus presupuestos? No, creo que no. El árbol actualmente se ve como un arbotante, como una lámpara más, donde dices, aquí me estorba, vamos a cambiarla. Incluso te dicen, vamos a cambiarla a tres metros porque por aquí pasa la vialidad. Pero eso te implica una serie de daños al árbol que muchas veces son irreversibles porque no tenemos la infraestructura necesaria para mover un árbol. No es que no se pueda. Uno de los lemas de la AME, sí se puede, pero obviamente si vas a mover un árbol grande, a veces te cuesta millones moverlo y muchas veces nuestra infraestructura, incluso nuestra infraestructura en cuanto a vialidades, no está capacitada para la carga y el manejo de ese tamaño de árbol que quieres mover. Entonces, lo que hacemos es, bueno, desmóchalo, hazlo chiquito y muévelo. Ahí ya lo estamos matando, o sea, ya el árbol no es el manejo adecuado. Por ejemplo, en cuanto a banquetas, el árbol en la banqueta, por ejemplo, en España ya están manejando las parrillas que son estructuras para que no se compacte el suelo y la raíz pueda crecer y el árbol pueda crecer sanamente. Nos llevan mucha ventaja en muchos de los países, pero bueno, una de nuestras labores es justamente estar en el tema y que se vea en el presupuesto y que se vea como una acción que tenemos que hacer. Bueno, y la otra pregunta. Mucha gente siembra árboles en sus terrenos, en su jardín, aunque sea un espacio pequeño y todo. ¿Cómo tomar la acción adecuada? Porque luego se le convierte en un problema. Bueno, no es el de la zona, se le enferma, es una palmera ahí que luego le cae una plaga. Sí, o no ves que ese árbol va a crecer y lo ves chiquito. Y que en unos años va a ser un problema. Ahí cómo orientar, pues también tendría que ser vía la autoridad o también ustedes pueden convertirse en asesores. No, dentro de nuestras estrategias de trabajo tenemos lo que es el trabajo a la comunidad también. Y uno es informar, estar informando de estas cuestiones técnicas. Bueno, qué árbol quieres plantar, hay que checar qué infraestructura tienes, qué tan lejos está de la barda. Decirte que esa especie que quieres poner, bueno, va a tirar la hoja. Esa hoja, cómo la tienes que dejar en el mismo terreno para que se abone. Entonces, son cuestiones que vamos a ir trabajando también con la comunidad, ¿no? Muy bien. Bueno, pues estamos atentos. Por lo pronto la actividad es este curso. Este fin de semana tenemos 26 y 27 de febrero. ¿En dónde van a ser? En Parque Cárcamos. Bueno, y que se informe de quien quiera más. Sí, en nuestra página, a nuestro correo nos pueden enviar un correo a amabajillo.gmail.com o a la página de Facebook que es Amabajillo Arboricultura. ¿Los interesados en acercarse para gremiarse o para participar también? Igual que nos manden un correo y con gusto les mandamos la información y, bueno, bienvenidos. Creo que entre más sumemos, de todas las disciplinas, podemos ver esa visión que tenemos de ser líderes en el tema. Lo que está pasando ahorita con las obras de ampliación del sistema de transporte en León, ¿ya los consultaron ustedes para hacer? No, no, todavía estamos apenas acercándonos como asociación. Digo, ya en el trabajo profesional sí hemos estado acercándonos al tema, pero nos estamos acercando también a todos los consejos, comités y todo para que nos tomen en cuenta. Y, bueno, ahí es una cuestión técnica, desde obras públicas, que también estamos invitando al personal de obras públicas, que es quien revisa muchos de los proyectos que estén ad hoc en el tema, que estemos todos alineados. Muy bien. Bueno, también le preguntaremos a las autoridades cuando vengan, si ya entraron en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y éxito para esta organización, la Asociación Mexicana de Arboricultura, Delegación Bajío. Delegación Bajío, los esperamos, cualquier informe que necesiten en nuestra página. Y, bueno, gracias por el espacio. Esperemos estar seguido aquí contigo platicando el tema de árboles. Con mucho gusto, hay que informarse de estos temas, como de muchos otros, que, bueno, pues, sí ignoramos demasiadas cosas, Mónica. Claro, muchas gracias. Mónica Elías, con esta nueva cachucha ahora de la Asociación Mexicana de Arboricultura, pero ella también especialista en diseño ambiental. Voy a una pausa, regreso.